Sean todos ustedes bienvenidos a Noticias Express, un lugar donde encontrarás todo lo que quieras saber en tan solo 2 minutos. Así es, tan solo 2 minutos. Esto es RR Jesús Games, un lugar libre de arena. Bueno amigos, bueno amigos, bueno amigos, ya está de regreso el evento de Se Vale Todo en Horda. Así es, como ustedes recordarán, esto consistía en que no había una dificultad determinada de cuando saldrían los enemigos. Por ejemplo, el Ponser podría salir desde la oleada número 1, los Yuvis podrían salir en las oleadas 30, 40, 50. O sea, es un completo revoltijo. Y ustedes estarán diciendo, ajá, ¿y qué hay de nuevo? ¿Por qué lo trajeron de nuevo, no? Bueno, cambiaron una que otra cosa. Para comenzar, lo trajeron en el mapa de Reclamado Yamarada. Otra cosa es que implementaron dos dificultades. La primera que es Insane en Standard y Normal con Iron Man. También, no sé si ustedes recuerdan que al terminal oleada 30, 40, 50, nos regalaban un bounty de habilidad de cada clase. No, bueno, no de cada clase, sino de una clase aleatoria. Y esas habilidades siempre iban a ser común y poco común. Bueno, también implementaron que podamos obtener habilidades épicas. Solo que nos recomiendan jugar en Insane Standard, ya que hay un 25% de probabilidad de que nos toque una tarjeta épica. Así que si tú quieres tarjetas épicas completamente gratis, ahí podrás estar jugando en esa dificultad para poder obtenerlas completamente gratis. Otra cosa que nos dicen es que si a ti te gustaba jugar la lista de competitivo 2.0 para obtener el doble de experiencia, déjame decirte que ya no lo hagas, amigo, ya que esto ha sido completamente bloqueado y ya no habrá el doble de XP. En fin, si tú no obtuviste a Call Superstar o a Ania Civil, déjame decirte que aquí hay dos buenas noticias. Para comenzar, Ania Civil ya está disponible para que la puedas craftear. Y otra es de que ya están de nuevo de regreso los packs de Call Superstar. Así que si no tuviste ninguno de los personajes, te recomiendo que vayas a tienda, compres packs de Call Superstar, ya que cuestan 400 créditos. Y si no obtienes a Ania Civil, simplemente convierte todo en chatarra y ya puedes estarla crafteando. Porque ya saben, Ania es Ania, o sea, siempre va a estar encima de todos. Bueno amigos, antes de finalizar el video, quisiera mandarles un gran gran saludo a las personas que están apareciendo en pantalla. Primero va a ser para Be Christian Gameplays. El segundo sería para The Year Flashes. El tercer saludo sería para Ángel, Caled, Jiménez, González. Y el último saludo para este video sería para el Coqueret Ete. Ya que estas personas me lo pidieron en el video pasado, así que aquí está su gran gran saludo. Y muchas gracias por estar comentando y apoyando al canal. Ya saben amigos, si tú también quieres un gran saludo, me lo puedes estar pidiendo aquí abajo en la caja de comentarios. Y yo te estaré saludando con mucho gusto en el siguiente video. Ya saben amigos, como es el costumbre, aquí en la descripción te estaré dejando el link de la página del foro de Gears of War, donde podrán leer todo más detenidamente. Muchas gracias por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo tu tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada like que dejes es un pecado menos a tu lista. Amigo, no se te olvide de suscribirte al canal y de picarle a la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. También si tienes alguna duda u opinión, puedes dejármelo aquí abajo en la caja de comentarios, ya que yo respondo constantemente. O también si prefieres, puedes contactarme mediante mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla.